Llegamos al martes, los saludo a Juan Pablo Peralta, este periodista aquí todo permanente aquí en Casa Rosada. Sí, aunque parezca mentira, este cielo londinense, estamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Javier Milei vino a Casa Rosada, tuvo reunión con algunos senadores bonaerenses de su fuerza. Rogelio Fijero, el gobernador de Entre Ríos, estuvo aquí en el Ministerio de Entre Ríos con Guillermo Francos. Y Manuel Adorno dio su conferencia de prensa, allí adelantó que, bueno, el presidente, que hoy tiene una actividad, va a estar con Diana Mondino, la casiller, y Luis Caputo en el Congreso IAES, que reúne a Ejecutivos de Finanzas de la República Argentina. Mañana, esto ya se había adelantado, Milei va a presentar su libro Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica en el Luna Park. Había anunciado al propio Milei que iba a haber una sorpresa, bueno, y que le iba a anunciar a Adorno, de hecho lo hizo. Es que va a haber una primera parte, un poco más seria, con expert, acompañándolo al propio Adorno, y luego un show, donde en una performance tipo Rodrigo Bueno, en sus épocas, ¿se acuerdan de Luna Park? con guantes de boxeo y demás, aparecerá en escena, luego cantará alguna canción, no sabemos si con playback o con alguna banda, como hacía en sus épocas de rockero. Habló de lo de España, dijo que es estrictamente un tema personal, después de esta decisión que tomó el gobierno de Pedro Sánchez de retirar a la embajadora de aquí. Como dijo que no es un tema que ponga en peligro las relaciones diplomáticas, el embajador argentino, Roberto Bosch, va a seguir con su actividad en Madrid. Adelantó también que el 25 de mayo se va a hacer un TEDEU, no va a haber pacto, no se consiguió que se aprobara la ley bases, en el Senado está frenada, el paquete fiscal. En el TEDEU va a estar Javier Milei, la vicepresidenta Villarruel, otros funcionarios más, y de acá se irán a Córdoba, al Cabildo, donde por ahí sean recibidos por Martín y Charchero, no, él va a estar después en otra actividad en Río Cuarto. Dijo que el presidente, ante una pregunta de un colega, no va a festejar nada, porque le dio algunos datos de pobreza, inflación, indigencia, sino que es una actividad privada esta presentación de su libro. Y con respecto al paro de los jóvenes de los docentes, dijo que hay un sector hostil del gremialismo, que bueno, que si quieren hacer paro que lo hagan, y que lo que lamenta el gobierno es que los estudiantes, los chicos, pierdan un día más de clase. Lo más importante es de aquí, mañana nos reencontramos a mitad de semana. El cariño para todos.